Gracias, Amado. Gracias, Francis, Carolina, al equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. Miren, yo que soy de un campo de San Francisco de Macorís, que me crié con una madre soltera que trabajó muchísimo para criarnos y que tengo una cantidad de hijos, que a usted no le importa, porque no le importa. No me lo van a mantener, ¿verdad? Pero tengo varios hijos. ¿Y qué sé? Más de tres años. Y a ellos, primero a mi madre y a mi familia, le debo el decir la verdad y el decir lo que pienso, aquí y en cualquier escenario. Y a mis hijos los estoy instruyendo para que siempre se apeguen a la verdad, a esa que está científicamente demostrada, no a la opinión. Hoy le pedí a la productora, normalmente no lo hago, que me coloque el título Seguridad Jurídica vs. Populismo Penal, porque quiero hablar de la parte técnica del derecho penal. Algunos podrán decir, bueno, pero este es un joven abogado. Bueno, pero quizás le falta mucho de experiencia. Bueno, lo que sea. Pero yo quiero dedicarle este comentario a María de los Ángeles Concepción, a Carminia Caminero Sosa y a Víctor Alfonso Hinoa. Tres jueces, de primera instancia de San Francisco de Macorís, que en un momento muy oscuro y muy difícil de la justicia de la República Dominicana, se atrevieron a apegarse a la ley y no al populismo penal. Yo hice un resumen de las motivaciones de estos tres jueces en el caso Emily Peguero, que duele mencionarlo, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Por lo que más adelante vamos a explicar. La seguridad jurídica que debe existir en un país es lo que debe garantizarle a los ciudadanos la aplicación de la ley, del correcto procedimiento. ¿Por qué si no? Si esto no se aplica, entonces esa seguridad jurídica, es decir, lo que está escrito en la ley, deja de tener valor. Yo quiero rememorar ese momento histórico, no este disparate de ahora y este bochinche, no, no, histórico, donde el mundo entero tenía los ojos puestos en esos jueces, con una de las presiones sociales más grandes de toda la historia de la República Dominicana. Y se atrevieron a apegarse a la ley. Se echaron para atrás y se apegaron a la ley. Vamos a escucharlo. Me les retorno. Analizando lo acontecido en este proceso, hemos visto cómo el Ministerio Público y la parte querellante han presentado elementos de prueba en busca de demostrar cada uno de sus argumentos, los que también han sido rebatidos por la defensa técnica de los imputados, pormenorizados, por demás, para determinar si los hechos alegados se han convertido en hechos probados, los que indudablemente son el sustento de toda sentencia, puesto que los jueces no somos quienes indicamos los hechos contenidos en una acusación o en una querella. Solo decimos quién es el culpable o no en base a las pruebas, las que determinan si podemos construir la verdad jurídica. El tema de la culpabilidad o no, no es una cuestión que pueda definirse por la opinión de la mayoría, ni un asunto que se pueda resolver por referendo popular. Depende de las pruebas aportadas y del resultado del debate en un juicio público, oral y contradictorio. No podemos resolver un asunto tan enorme y serio por lo que diga la opinión de la mayoría. Tenemos que limitarnos a los hechos probados, de lo contrario, no habría seguridad jurídica para nadie. Una frase que queremos que todos tomen en consideración. No hay tiranía más cruel que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia. Crear la complicidad de Marlin Martínez en base a los hechos que han sido probados al tribunal constituiría el precedente más funesto para el derecho penal en la República Dominicana. Pues sería pasar por encima a la constitución, a la ley, a la jurisprudencia, al principio de legalidad, al derecho como ciencia, a la Escuela Nacional de la Judicatura que nos ha formado a todos los que componemos este tribunal y por qué no decir a nuestra propia capacidad como profesionales en donde descansa nuestra conciencia. Capacidades que se dejan notar en la motivación y que de manera directa legitiman nuestra sentencia. Puesto que de hacer lo contrario e ir con la corriente, sería faltarle al respeto a la clase jurídica nacional en su totalidad. Y con eso nosotros jamás atentaremos. Inventar no es derecho y nuestra función es aplicar las leyes ya conocidas por todos y en las que fielmente creemos. No así sorprender a los procesados con una invención que no conocen, puesto que estarían llevándolos o estaríamos llevándolos a un estado total de inseguridad jurídica. No solamente a los imputados, sino a todos los ciudadanos del país, a quienes por el simple descontento con una situación particular ya se harían cómplices del hecho cometido por otro y del cual nunca han tenido conocimiento. De ser así, todos, incluyéndonos, deberíamos ser juzgados como cómplices de una cantidad indeterminada de actos, aunque en ellos no participemos. Provocamos el resultado simplemente por nuestro descontento. Solo imagínense la situación de un país donde se castigara a los ciudadanos, empresas, instituciones y demás solo por conjeturas que no puedan ser probadas en un tribunal. Con este razonamiento, los jueces no pretendemos buscar culpables basado en la deficiencia de la investigación ni desligarnos de la imposibilidad de aplicar lo pretendido, puesto que cada parte jugó su rol y desde su óptica la función que le corresponde. Y ellos mismos serán los encargados de autorrevisarse y analizar la forma en la que intervienen en los procesos. No siempre un fin justo y noble se justifica mediante medios malsanos, con la falta de objetividad. En este caso, tergiversar la norma con la que en algún momento podrían ser juzgados, pues ahí en ese punto quizás reconsideren su postura con respecto al tema de la complicidad. Con esta decisión, estamos más que seguros que la más fortalecida será nuestra institución, dígase el Poder Judicial Dominicano, pues hoy nosotros damos una muestra del que el respeto a la ley no puede ser objeto de transacción mediante presiones mediáticas y que la independencia judicial no es una utopía, sino más bien una realidad, pues un país con jueces justos y no populistas son los que brindan una verdadera seguridad, haciendo la justicia que se merecen todos y todas los dominicanos, siempre dentro del marco de la ley. En este caso, eso nosotros hemos hecho. Hemos cumplido fielmente el objetivo de nuestro juramento ante la Constitución, el cual fue siempre respetarla, comprendiendo que nuestra función principal es proteger a la ciudadanía, aunque inclusive sea decidiendo en contra del pensar de una gran mayoría de ella. Como yo subrayo siempre lo que leo, y en este video no pude subrayar, lo extraje. Y extraje de aquí la motivación de estos jueces, que deja claro la importancia de la aplicación de la ley como única garantía de la seguridad jurídica de un país. Usted no lo va a entender hasta que no le toque. Marlene Martínez, y lo voy a tomar como ejemplo, duró, fue condenada a dos años, y adivinen cuánto duró. Tres. Ningún uno, Israel. Tres duró. Un año más de lo que la ley, de lo que la sentencia, le había condenado. ¿Saben por qué? Por el populismo penal. Usted dirá, pero bueno, debió hacer 30. Sí. Cuando ese mismo populismo penal se enfrente a usted y le dé de frente, es que usted lo siente. Por eso es que yo hablo aquí de la defensa de la seguridad jurídica en la República Dominicana. De 26.200 presos que hay en la República Dominicana, 15.200 y tanto, más de un 65% son presos preventivos. ¿Saben por qué? Porque los jueces de nuestro país han entendido que todo el que llevan acusado a un estrado, a un tribunal, es culpable. Y tenemos que romper con eso. Derek Chauvin, y lo voy a tomar como ejemplo, porque aquí le gusta mucho hablar de otros países. Derek Chauvin, el policía acusado de la muerte de George Floyd en Estados Unidos que causó una protesta masiva, salió en libertad bajo fianza. En libertad bajo fianza. Algo que en una sociedad como esta es insoportable, pero allá se permite. ¿Saben por qué? Porque las garantías constitucionales allá se respetan. Es obligatoria la fiesta. Es obligatoria. Y entonces, fíjense ustedes que fue condenado y ¿dónde está? En la cárcel. Pero ya porque hay una condena firme en su contra. Qué pena, qué pena que ahora no lo veamos. Luego, usted como ciudadano lo va a entender cuando esa patana cargada de cemento que hoy está pisoteando a muchos dominicanos, a 15 mil y pico de dominicanos, cuando esa misma patana cruce por el frente de su casa y lo atropella a usted con toda su familia, ahí entonces me van a entender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!